Hola gente como estan sean bienvenidos a este nuevo video de visualarm simulator en el cual les voy a explicar la primera parte de la actualización de vismas 2021 que acabo de sacar onet hace unas pocas horas lo primero que podemos ver y podemos notar es que hubo un gran cambio en la ubicación de los amuletos, de los equipamentos y las habilidades pasivas de cada uno de estos anteriormente se encontraba todo esto ubicado en la parte de arriba, pero en esta actualización cambiaron de lugar algunas cosas ahora en la parte de arriba solo se encuentran misiones, blessings, clock y habilidades de abejas en la parte de abajo encima de la hotbar se pueden encontrar ubicadas las habilidades pasivas de los amuletos y de nuestros equipamentos y en la parte derecha de la hotbar podemos ver que estan todos nuestros equipamentos y amuletos otra cosa que tambien hizo onet fue agregar un espacio extra en la hotshot antes teniamos 6 espacios y ahora tenemos 7 ahora vamos con los cambios en las habilidades pasivas anteriormente la popstar garantizaba por 2 de capacidad y blue pollen por 45 segundos al hacerla crecer garantizaba 4.49 de cada uno de estos actualmente la popstar llano de espacio y sigue dando la misma cantidad de blue pollen respecto al blowout este fue nerfeado y paso de ser máximo por 7 a por 6 y de durar 3 horas a durar 2 horas y media otra habilidad que tambien cambió onet fue la gumistar la cual garantizaba por 2 de espacio en campos blancos y 10% de blue conversion por 45 segundos los cuales subian hasta por 4 actualmente la gumistar da permanentemente 1.25 de espacio en campos blancos da 10% de instant conversion en campos blancos y tambien puede llegar a dar como máximo por 2 de white pollen y por 2 de goo ahora vamos a hablar de las nuevas abejas las cuales son 2 una para red y una para blue comenzamos con la abeja para blue esta es la wujan b su habilidad gifted da 1.2 de capacidad esta como habilidad tiene blue band plus esta abeja tambien puede inflar globos los cuales son muy utiles ya que estos al estar en el campo te almacenan todo lo que tu recojas debajo de ellos en lugar de llevartelo a tu mochila y cuando se les acaba su tiempo van a tu hive a esperar que los conviertas al convertirlo depende de la cantidad de polen que tu tengas te da un blessing el cual da honey ad hive y capacidad por 1 hora y este se refresca o se reinicia cada vez que tu vas a convertir un globo de este tipo si tu consigues un blessing bajo y luego consigues un blessing mayor este se te va a reemplazar por el mayor de oro y asi tu consigues un blessing menor al que tenias sobre reiniciar el tiempo del blessing es decir va a volver a durar 1 hora otra habilidad gifted de esta abeja es sacar globos de oro para todos los jugadores en el servidor los cuales sacan ability tokens al azar en el campo que ellos esten tambien estos ganan un bonus de polen y transforman las burbujas cercanas a ellos en burbujas de oro y pueden convertir lo que estas recogen instantaneamente en tokens de miel si durante los ultimos 6 minutos fuese esta habilidad gifted no va a sacar globos de oro sino que va a inflar los globos que ya habían es decir les va a aumentar su capacidad y la ultima habilidad que tiene esta abeja es que al estar convirtiendo polen de un globo esta abeja convierte el triple y al tener el blessing del globo el ataque base de esta abeja aumenta hasta por 3 ahora continuamos con la brisa 6b esta es la abeja mítica nueva para red su habilidad gifted es mas 3% de super critical chance esto es algo nuevo en el juego lo que hace un golpe super crítico es recolectar el doble de lo que recolecta un golpe crítico normal y convierte todo instantaneamente ahora vamos con sus habilidades esta abeja tiene una habilidad que se llama target practice esta hace que la abeja vuele en el aire y proyecte 3 lasers los cuales se activan caminando debajo de estos cuando activas los 3 lasers la abeja recolecta todos los tokens de habilidad y gana precisión lo cual garantiza 2% de super critical chance por 1 minuto y puede llegar hasta por 10 también por cada rayo que tu actives vas a obtener un focus en cambio si no lo activas vas a obtener simplemente un red boost si esta abeja es gifted puedes sacar un marcador el cual se activa recogiendo únicamente el único rayo que tira la abeja y este te da 7% de critical chance y 7% de super critical chance y se puede acumular hasta se puede acumular hasta por 3 y finalmente vamos con su última habilidad la cual se llama sniper esta habilidad hace que la abeja le dispare a los enemigos causándoles el doble de daño continuamos con los cambios en el mapa uno de los cambios más visibles es el árbol de navidad el cual es el mismo del bis más pasado otras cosas que también agregaron fueron las estructuras del bis más pasado y siguen teniendo la misma función también agregaron los mismos regalos del bis más pasado también agregaron esta nueva tienda con un nuevo oso el cual contiene los planters que luego se los voy a estar explicando uno por uno también el red HQ fue extendido para poner la nueva arma con nuevos items aquí dentro actualmente están aquí en la parte de afuera porque Onet no termina de subir la primera parte de la actualización y otro cambio es que hicieron más pequeño el campo de Pepper antes llegaba hasta las esquinas y ahora es un poco más reducido otra cosa que también fue agregada nuevamente es el Beaver's Catalog en el cual se pueden comprar algunas cosas con copos y galletas de jengibre obtenibles durante la navidad también agregaron dos packs de Robux los cuales para mi están muy caros y estos tienen las mismas abejas que ya les explique anteriormente acompañadas de otros objetos también agregaron nuevos tipos de dados y materiales aquí podemos ver el Tarpentine y estos son los materiales para su crafteo luego podemos ver el Field Dice Normal el cual podemos ahora craftear también el Smooth Dice que este nos da 200% de Polen en dos campos al azar y también está el Dice Cargado que nos da 300% de Polen en tres campos al azar aquí también podemos ver el crafteo de cada uno de estos y otra cosa que cambiaron relacionado con los dados es el límite ya que actualmente no hay un límite fijo para los dados que se pueden tener el límite de las Jelly Beans también fue aumentado de 50 a 100 también fue cambiado el límite de los cocos anteriormente se podían tener 150 y actualmente se pueden tener 500 cocos en el inventario en esta actualización los dados han sido muy nerfeados ya que al usar un dado y luego usar otro el Boost no se acumula sino que te quita el anterior para darte el siguiente continuando con los tipos de Nectar les voy a decir que da cada uno de ellos y donde se puede obtener refreshing Nectar este tipo de Nectar da entre 1.1 y por 2 de Blue Convert Rate al estar al 100% de 0 a 100% da entre 1.05 y 1.5 de Red Pollen y de entre 1 y 10 de Viability Pollen este Nectar es más fácil de obtener en Blue Flower Strawberry y Coconut Field Comforting Nectar este Nectar de entre 1.05 y 1.5 de Blue Pollen de entre 1.1 y 2 de Convert Rate at Hive y de entre 1.1 y 2 de Colorless Convert Rate este es fácilmente obtenible en Dandelion Bamboo y Pine Tree Forest Satisfying Nectar este Nectar de entre 1.05 y 1.5 de Honey at Hive de entre 1.1 y 2 de Red Convert Rate y de entre 1.1 y 2 de White Pollen este Nectar es fácilmente obtenible en Sunflower Fiel Pineapple y Pumping Field Motivating Nectar este Nectar nos de entre 1.05 y 1.5 de Blue Pollen nos de entre 1.05 y 1.5 de Convert Rate y también nos de entre 1% y 5% de Viability Rate este es más fácil este es fácilmente obtenible en Quavorite en Moosh en Moosh 1.05 y 1.5 Convert Rate Y también entre 1% y 10% De vía TAC Este es fácilmente obtenible En Clover, Anfield Cactus Mountain Top Y Pepper Luego de haberles explicado los Nectars Voy a pasar a explicarles los Planters Que hay actualmente en las tiendas Comenzamos con el Plastic Planter Aquí podemos ver lo que pide para craftearlo y su precio Crece en aproximadamente 2 horas Y guarda aproximadamente 250.000 de polen Al recolectarlo te da Boost de Nectar e Items Random Luego está el Candy Planter Aquí podemos ver su precio y los materiales que pide para craftearlo Este crece en aproximadamente 4 horas Si tú no farmeas en el mismo campo que lo pusiste Este crece 25% más rápido en el campo de Fresa, Piña y Coco Da 10% de Bonus White Al recolectarlo Y garantiza también 20% de Motivating Nectar Luego está el Taki Planter Luego está el Taki Planter El cual crece aproximadamente en 8 horas Si no lo farmeas Guarda 15.000.000 de Polen Garantiza Field Dice Y Sunflower Seed Crece 25% más rápido y garantiza 100% de Polen En la zona de Principiantes O sea en los primeros campos del juego Y garantiza 25% de Satisfying Nectar Y Comforting Nectar Luego está el Pesticide Planter El cual crece aproximadamente en 10 horas Y guarda alrededor de 200.000.000 de Polen Garantiza Bitter Berries y Neon Berries Al tu recolectarlo Crece 30% más rápido Y garantiza 50% de Polen Al recolectarlo En la zona de 5 abejas A las abejas con Mutación Les gusta un 25% más Y ir a absorber Nectar de ahí Y garantiza 30% de Satisfying Y Motivating Nectar Y el último de esta tienda Y el más caro de todos Es el Planter of Plenty Este crece en aproximadamente 16 horas Guarda alrededor de 1.000.000 de Polen Al recolectarlo te da muchos ítems Como Neon Berries Velas Y Tarpentine Que fue el material que vimos anteriormente En la licuadora Crece 50% más rápido Y garantiza 50% más de Polen Al recolectarlo en el campo de Pepper, Stump, Coco Y Mountain Top Es decir, los mejores campos de cada color A las abejas Gifted Les gusta un 50% más Ir a absorber Nectar ahí Y garantiza un 50% de todos los tipos de Nectar Ahora vamos a continuar Con los Nectar De Blue HQ Y Red HQ Aquí podemos ver el Blue Clay Planter El cual crece aproximadamente En 6 horas Si tú no farmeas En su mismo campo Y guarda alrededor de 3.000.000 de Polen Garantiza Garantiza Blue Extract Micro Converters Y Honey Sackles Al tú recolectarlo Crece un 25% más rápido En campos con flores azules Da 50% de Blue Pollen Al recolectarlo A las abejas azules Le gusta un 25% más Ir a absorber Nectar allí Y también al recolectarlo Y también al recolectarlo Te da un 20% de Refreshing Y Comforting Nectar Y aquí podemos ver el Red Clay Planter El cual Igual que el Blue Crece aproximadamente En 6 horas Si tú no lo farmeas Guarda alrededor de 3.000.000 de Polen Da Red Extract Y Velas Al tú recogerlo Crece un 25% más rápido En campos con flores rojas Da 50% de Red Pollen Al recolectarlo A las abejas rojas Les gusta un 25% más Ir a absorber Nectar Del Planter Y también al recolectarlo Te da un 20% De Invigorating Y Satisfying Nectar A continuación Los nuevos recolectores Para Red White Y Blue Como recolector de Blue Tenemos el Type Popper Aquí podemos ver su precio Los ingredientes que pide Para craftearlo Este como habilidad Tiene una ola La cual Al pasar por encima De tus abejas Convierte Polen De tu mochila Al reventar 500 burbujas Cargas El Recolector Y activas su segunda habilidad Con la cual Comienza a tirar olas Sin parar Las cuales también convierten Y reventan burbujas Si tú sigues Reventando burbujas Con esta habilidad El Recolector Va a demorar más tiempo En descargarse Ahora vamos Con el Recolector De Red Aquí podemos ver Su precio Y los materiales Que pide Para craftearlo Lo que hace Este nuevo Recolector Es convertir Las flamas normales En flamas oscuras Para ello Para ello Tienes que hacer Que el Recolector Le pegue Directamente A la flama Que quieres convertir Lo que hacen Las flamas oscuras Es dar Red Ability Conversion Y Super Critical Power Así como Más crecimiento En Scorching Y Red Pollen Finalmente Finalmente El Recolector De White Aquí podemos ver Su precio El cual es De Estrillones De Miel Y los ingredientes Que pide Para craftearlo Lo que hace Este Recolector Es que al recolectar Goo Va cargando Su habilidad Y cual es Una bola de Goo Que va pasando Por todo el campo Y recolectando Tokens Y poco a poco Aumentando Lo que te da Esta habilidad Te da Goo Y White Pollen Y pues bueno Gente Esto fue todo Por el video De hoy Espero que les haya gustado Que les haya servido Que es lo más importante No olviden Suscribirse Darle like Compartir Comentar Nos vemos En el próximo video Chao 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 Chao